Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Continuamos con las informaciones. La medida de coerción contra Natalia Casinova, una ciudadana ucraniana acusada de cometer actos de tortura y barbarie en prejuicio de su expareja, el dominicano, fue aplazada para el día 20 de julio a las 9 de la mañana, según la decisión del juez del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional. El magistrado Rigoberto Sena tomó la decisión de aplazar la medida para que los abogados de la imputada puedan preparar los medios de defensa. Casinova comentó y cometió la acción contra Miguel Ángel Linares, de 23 años de edad, el 23 de mayo del año 2022, en la que Torre Ibiza, de la autopista 30 de mayo, del mismo sector, según informó las autoridades. En otro tema, apagones de hasta 14 horas se han intensificado en los últimos días en el Gran Santo Domingo, afectando incluso los circuitos de 24 horas que deberían recibir un servicio energético estable. En sectores de Santo Domingo Oeste, como Brisa Oriental, sus residentes reportaron apagones de más de 14 horas, lo que les mantiene en estado de desesperación. Adjugieron que la falta de electricidad se ha convertido en un infierno, ya que ante un intenso calor no pueden conciliar el sueño y los comerciantes dicen que los productos se dañan por falta de refrigeración. Otros sectores que están siendo afectados por las constantes interrupciones eléctricas son los ubicados al sur de la avenida Las Américas, como Los Mameyes, Villa Duarte, Maquiteria, El Pensador, La Tablita y Ensanche Isabelita. En otra información, el pastor Javier Paulino hizo un llamado al Ministerio Público y demás organismos que componen la sociedad dominicana a que realice un trabajo basado en la transformación de la población civil. El planteamiento entre el pastor y el doctor Rafael Franco surge por la preocupación en que la sociedad dominicana está sumergida sobre los casos recientes de delitos que sufre el país, llamando a reflexionar a las autoridades correspondientes sobre el impacto negativo a las buenas costumbres. Las declaraciones fueron abordadas, entre otros temas, del análisis interés nacional en el programa de actualidad La Noche al Día, que se transmite por este canal a las 8 de la noche de lunes a viernes. Veamos. Que si no se castiga al que comete el mal, los demás se van a ver incentivados a hacer lo mismo. Dice la Biblia. Sí, lo van a estar haciendo. La Biblia dice cosas buenas porque eso es así. Continuamos con las informaciones de las económicas. Hace una semana, el puesto de registro de motocicletas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre podía llegar a recibir una persona por día. Hoy, cuando faltaba un día para que las autoridades comiencen a incautar las motocicletas no registradas, miles de motoristas rodearon el estadio Quisqueya para realizar el proceso. El registro va a continuar en todo el país. El problema es que a partir del 15 de julio, mañana viernes, no se podrá circular sin este requisito en las provincias del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Los conductores tendrán que ingeniárselas para transitar en las motocicletas, pues el registro es obligatorio. Para el resto de provincias todavía no se ha fijado una fecha para comenzar la fiscalización, de manera que todavía tendrán plena libertad de moverse. Los puntos están ubicados en todo el territorio, como es el caso de Santiago, San Cristóbal, San Francisco, La Romana, Cevicos, La Vega, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. En otra información, el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, expresó hoy que la implementación de nuevos impuestos a las plataformas digitales no viene a agravar a los consumidores y que por tal razón el anteproyecto de reglamento está siendo discutido. Valdés explicó que con la aplicación del gravamen se pretende recaudar unos 3 mil millones de pesos de manera paulatina, incluyendo todos los servicios digitales brindados por Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, Didi, Uber, entre otros. El director de la Dirección General de Impuestos puntualizó que no es solo en la República Dominicana que se aplicarán los impuestos a esos servicios digitales, sino también en el mundo de las multinacionales. En las internacionales, Ivana Tron, la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Tron y madre de sus tres hijos, ha fallecido a los 73 años de edad, según comunicó este jueves el magnate a través de sus redes sociales. La familia Tron confirmó la noticia en un comunicado. Los Tron era una pareja de poder publicitario de Nueva York en las décadas de los 80 y 90, antes de su igualmente público y complicado divorcio, después de que Donald Tron conociera a su próxima esposa, Marla Mapples. En otra información, el Papa ha nombrado a tres mujeres como miembros del Distasterio, Ministerio para los Obispos, por una disposición de línea con la intención de Francisco de dar mayor visibilidad y liderazgo a las mujeres en la estructura interna de la Iglesia, informó hoy el Vaticano. Se trata de Sor Rafaela Petrini, Secretaria General de la Gobernación del Estado de la Ciudad de Vaticano, Sor Yvonne Rignot y Ex Pueriorina, General de las Hijas de María Auxiliadora y María Lía Servino, Presidenta de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. Ahora vamos a unos breves cortes comerciales, ya volvemos. Mientras se acerca la pauta de juego de estrellas, los números de Juan Soto comienzan a mejorar. En los espectáculos, las hermosas palabras, palabras de Alex Rodríguez sobre Jennifer López.